Muy buenas a todos, seguimos con Autonaut Bueno, el día pasado anterior Es decir, lo que viene es el ayer Hice un pequeño directillo probando cosas, probando A ver si me acordaba como se hacía ese tipo De cosas y demás, y más que nada, pues probar un poco A ver como iba la cosa Bueno, pues ahí estuvimos Casi dos orillas tranquilamente y demás Sé que no avisé, sé que le hice de prisa y corriendo Y demás, y todo ese rollo, ya me habéis estado diciendo Avísame, avísame, ya, pues es que lo siento Lo siento Fue un poco inesperado, fue de repente Estaba haciendo una historia y tal y dije Voy a probar a hacer un directo Y me metí en Faena y pum, a saco Tardé un poco en acordarme de como ponerlo Configurarlo bien y demás, pero bueno Luego creo que fue todo bastante bien No, la verdad es que no he visto lo Lo que se ha resubido a Youtube y demás Tendré que echarle un vistazo para ver Bien el audio y demás, aunque me dijisteis que sí Y eso, pero bueno, ahí estuvo Habrá más, tengo que animarme pero Habrá más, bueno, dicho esto Tenemos por aquí el tema de De los libros para poder hacerlo, pero lo teníamos Estamos casi listo, hicimos la máquina y demás Y nos faltaba la fabricación Bueno, está haciendo un par de cambios Os hago un breve resumen del directo Hemos cambiado lo que viene a ser toda la zona de pesca aquí Todo esto es porque le puse hasta que se me llenase este Pero claro, estos tienen muy poca probabilidad de salir Y entonces pues tarda más Así que ahora lo he cambiado hasta que se llene este Y ya veremos que hacemos con la vida Con lo cual tengo aquí una torre bastante buena Estuvimos enredando un poco con el tema De lo que viene a ser Del carbón Con las vagonetas y demás Y bueno, enredando un poco con los nuevos comandos Y el caso es que al final lo dejé como siempre O sea, carretilla hasta que se llene Hasta que se quede vacilla y toda esa historia Tuve un pequeño inconveniente luego con esto Después del directo que estuve enredando más Y era con el tema de De los enlaces De las carretillas O sea, de las vagonetas, de las tresinas Porque si tú le ponías que por ejemplo Viniese hasta este punto Y viniese hasta este otro punto Las deresinas y los vagones van rectos Y me volvían rectos hasta aquí Y se quedaban aquí arriba No me bajaban hasta aquí abajo Y para poder solucionar eso Lo único que hice es básicamente En vez de decirle que fuese hasta la parada Lo que le dije es simplemente Que cuando tienes encima de la deresina Y te marca la flecha amarilla hacia un lado Simplemente hice clic en un lado Por ejemplo aquí dice clic Espérate crack No te me vengas de aquí Y pone simplemente avanzar Bueno pues empezó la deresina avanzar Y avanza exactamente como tú tengas puesto Si quieres que suba por aquí Pues sube por aquí Y te va poniendo que hace un giro aquí Un giro allá De hecho os lo pongo Para que lo veáis ¿Vale? Entonces ves retroceder Porque como Bueno aquí sería avanzar ¿Vale? Que es este Entonces tú le das avanzar Simplemente hacia adelante Y si aquí le tienes puesto Que haga este giro Y se incorpora aquí Pues él hace ese giro Y se incorpora Y te lo marca ¿No? Giro en el punto de tal Giro en el punto de Pascual Y te lo pone automático Entonces ya si te hace Todo el recorrido Hasta llegar a su sitio ¿Vale? Lo dejamos así Hasta que ya no haya Nada en almacenamiento Y le pusimos el vagón Y hasta que se llene Y le pusimos el vagón Le puse aquí un desactivar Porque se me quedó también Un poco pillado ¿Vale? Que luego guardé Y volví a cargar el juego Y se quedó todo perfecto Y básicamente le añadí aquí Un desactivar Por si alguna vez lo necesito Simplemente lo configuro Lo pongo aquí En la primera orden Se desactiva Se baja de la vagoneta Y lo modifico Con lo que yo quiera Así que bueno Pues aquí andan Marchando para adelante Para atrás Para adelante Para atrás No conseguí poner la vagoneta Aquí en el lado derecho Me ponía siempre en el izquierdo No sé por qué No sé si porque Le habían cambiado Una modificación o algo Pero bueno Ahí está la cosa Tampoco molesta Que esté por un lado Para otros casos Que funcione Y con eso mejoré La producción de aquí De carbón Porque está un poco garina Porque ando gastando Mucho carbón ahora He cambiado las carretillas Que ya no vayan hasta allí Que vayan hasta aquí Y ya está Vale Básicamente cambiamos un poco eso Luego estuve enredando Con el tema de la leche Y es que He puesto una carretilla de estas Pero en plan de líquidos Pero aún así Es un proceso lento ¿Por qué? Porque gasto más leche Que la que produzco Vale La gasto mucho más deprisa Que la que lo produzco Entonces dije Bueno pues Las vacas necesitan Un ordeñado más rápido Y le metí a un tío Para que ordeñara más rápido Y claro Ahora que pasa Que no tienen suficiente comida Porque comen Como los ordeño muy rápido Vuelven a comer muy rápido Con lo cual La producción que tengo Ahora de fardos Es lenta Así que le daré Meter un par de pot nuevos Unos que corten más Otros que recojan Mucho más rápido Para mejorar esta producción Con lo cual Producir así más leche Pero eso lo haremos En otro momento Bueno Teníamos aquí En esta salita Lo que pusimos de los libros Lo he trasladado A esta Que junto con esta Las he vaciado Que teníamos de construcción De robots antiguos Que directamente Las he eliminado Las he quitado Deja en la sala Para tenerlas ya Para cualquier otra cosa He desbloqueado ya La actualización De los planos Esta De los juguetes nuevos Vale Es Este De estos Si si de estos Casa de muñecas Y caballo y carruaje De juguete Vale Ya está desbloqueada Ya puedo construirlo Y me he puesto Con el tema de la ropa Que de hecho Me he puesto hace nada Y ya está Prácticamente a tope Increíble Así que Pues ya vamos a tener También el tema de la ropa Nos va a quedar Un poquito de comida Y nos vamos a ir ya A nivel 6 Para los 10 millones Y demás Pero antes quiero tener Preparados los colonos De nivel 6 Así que por eso Estamos haciendo todo esto Bueno y después de toda La introducción Y todo el rollo Que llevamos aquí 5 minutos Contando muchas historias He dejado todo El tema de los libros Aquí Y lo he dejado Básicamente para poder Trasladarlo a cualquier Otro lado Y autosuficiente Es decir Que no necesitamos Nada de fuera Todo lo que necesitamos Está traído Por catapultas Y bueno Y a mano Pero sobre todo Por catapultas Los troncos Los traigo desde una catapulta Que básicamente La catapulta La he añadido Aquí ¿Vale? Esto es porque Esta que es la que tenía Aquí arriba Son las que nos manda Troncos aquí abajo Pues por el motivo que sea No me cogió bien el clip Y empezó a tirarlos Aquí abajo Si yo cojo un tronco De aquí Se me va a subir Una pedazo de torre enorme De troncos Que no te voy a dar Ni idea Así que lo voy a dejar aquí Que está muy bien Que da así Un adornito muy chulo Y ahí se va a quedar Y con esta lo que hago Es coger cubos de metal De donde está la fábrica Del metal Lo traigo aquí Y desde aquí Los empuja Junto con troncos ¿Vale? Básicamente Esa catapulta Me lanza cosas Aquí Entonces me lanza O bien troncos O bien cubos de metal Según lo que le envié Así de esta manera Con todo lo que tenemos aquí No nos hace falta nada más El carbón lo traigo De la zona de aquí al lado ¿Vale? De aquí al lado Que por cierto Esto se ha quedado sin carbón Porque el de la carretilla Amigo No Porque el de la carretilla De aquí Me parece que vendrá aquí Efectivamente Y aquí le he quitado ya Que nadie carga la carretilla Bueno eso lo solucionaré Pero más adelante Ahora vamos a empezar Con lo nuestro Que con este carbón que tenemos No va suficiente Bueno Entonces Tenemos que Para preparar primero el papel Para que luego después Con el papel Y la tinta Que la tinta la vamos a hacer aquí Vamos a hacer los libros Entonces la cosa es la siguiente Vamos a empezar por el papel Y el papel necesita Troncos Y agua fresca Vale Pues como tenemos aquí los cubos Vamos a ir pillando bots ¿Me he puesto así al revés? Vamos a ver si no me lío Por ejemplo Tú vas a ser El organizador de Agua Papel Me da igual Que se que digo Lo que es Entonces Vas a trincar El cubo de aquí Eso es Aquí a mano llenas Y entonces Vas a pillar el agua Lo vas a pillar Una vez Y me lo vas a dejar aquí Y me lo vas a Dejar hasta que el objeto En mano Este vacío Y todo esto Me lo haces Hasta que no Tenga las manos vacías Y para siempre Vale De esta manera Aquí va a haber continuamente Agua ¿Correcto? Correcto Vale Lo va a ir metiendo De 5 De 5 O sea que perfecto Vale Yo Voy a terminar de llevar esto Y ya está Vale Y el cubo lo dejo aquí Y listo Y un cubo menos De acuerdo Bien Entonces Ahora troncos Vale Pues vamos a pillar otro bot Estos son rápidos En venir Tú vas a ser organizador De troncos Papel Vale Entonces tú De esta manera Me vas a trincar troncos A mano llenas Vale Me lo vas a dejar aquí A manos vacías Vale Vente Para acá Voy a ir metiendo yo Más troncos Porque quiero ver el papel En qué caja se guarda Porque he puesto yo Y un par de cajas Pero no sé exactamente En qué caja se guarda No sé Cómo Qué tamaño va a tener Si va a ser en cajas Si va a ser en cubos Si va a ser en qué O en O en O en O en estos En almacenamientos de ese tipo Vale Nos saca aquí el papel Que el papel se guarda en caja Y ocupa 4 huecos Vale Pues entonces tú Me vas a coger el papel Y me lo vas a dejar En esta caja Déjamelo en esta Ahí Vale Esto me lo haces una vez Y esto me lo haces para siempre Vale Así de esa manera Controlo que el de agua Siempre deje agua aquí Continuamente Pero no controlo Si controlamos la producción Guardándolo directamente en la caja Vale Hasta aquí Todo bien Vale Entonces Ya tenemos el papel Perfecto Primera parte Vamos a por la segunda Necesitamos 4 de papel Que es lo que estamos fabricando Pero también necesitamos tinta Para la tinta Se hace aquí Y para la tinta necesitamos Agua fresca Tarro de arcilla Tarro de arcilla Uh Ese se me ha olvidado El tarro de arcilla Se me ha olvidado Pero no pasa nada Lo hacemos en un momento Vamos a tirar esto así Vale Tarro de arcilla Entonces vamos a poner Una caja más Que como veis Ahora tengo 51 Que en el directo dije Uh no tengo Y he puesto Hace 20 Eh 20 mil más bien Ok Bueno a ver Para el carbón vegetal Con los troncos que tenemos aquí Hacemos carbón vegetal ¿No? Vamos a pillar bots Vamos a decir que no vayan sacando más Vete sacándome otros 3 Que lo vamos a ir necesitando Vale Tú vas a ser el fabricador de carbón BG De la libre Perfecto Bueno pues A ver Eh Aquí Un poquito Ahí Vale Vamos a ver La cosa está a la siguiente Tienes que hacer carbón Vale Vamos a hacer que sea Autosuficiente todo Es decir Vienes aquí Me vas a trincar A manos llenas Tú como ves a manos llenas Espera Vente para acá Vente para acá rápido Estos tenían Un tronco es A ver Si he dejado uno en el suelo Son tres huecos Me la ha quitado Son tres huecos ¿No? A ver Entiendo que son Para uno Para dos Para tres Y para cuatro huecos Vale Vas a coger cuatro O sea que tú Manos llenas Es coger cuatro troncos Con lo cual Me vas a fabricar Dos de carbón vegetal Entiendo ¿No? Vale Esto me lo vas a dejar aquí A manos vacías Vale A ver cuántos salían Es que no sé si salía uno O salían varios Salía uno ¿No? Vale Si a manos llenas Manos vacías Me vas a meter cuatro troncos Con lo cual Me vas a hacer dos Vale Me vas a recoger Esto dos veces Eso es Eso es Dos veces Y me lo vas a dejar Tal que aquí A manos vacías Vamos a meterle aquí Un bucle Eso es Hasta tener las manos vacías Vale Y esta sería perfecto Vale Y así lo cuadramos A la perfección Vale Ya tenemos aquí Y todos trajinando ¿Eh? Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Vale Con lo cual Ya tenemos El carbón vegetal Que nos hace falta Con lo cual Ahora tenemos Necesitamos Que alguien traiga Agua aquí Así que vamos a Por otro bot Vamos a poner Uno pequeñillo Para que no sean Todos grandes Organizador De Agua Tinta Vale Entonces ahora Nos venimos aquí Pillamos el cubo Manos llenas Te vienes aquí Trincas el agua Una vez Y me vienes a dejarlo aquí Eso es Hasta que lo objeto en mano Este vacío Vale Manos llenas Objeto en mano vacío Esto Hasta que Tener las manos vacías Coces agua Lo dejas Objeto en mano vacío Pum 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 Para siempre Espera caraca Espera espera Toma el cubo Vale Dale calle Vale Con lo cual Ya tenemos Sistema de agua Aquí también A ver Podría haber puesto Que ponga aquí agua Y con el Con el nuevo modo Que ponga aquí agua Y si ve que no Que rellene este Pero por no complicarnos Cada uno el suyo Y ya está Vale Tarros de arcilla Importante Los tarros de arcilla Seguramente los pueda meter aquí Así que como los podemos Poder meter aquí Tenemos que coger Por ejemplo A un A un monete Organizador De tarros Arcilla Librería Vale Los tarros de arcilla Tienen que estar por aquí Si no me equivoco ¿No? Tarros de arcilla Tarros de arcilla Sin tratar Tratado Vale Pues este lo que va a hacer es Me vas a venir aquí He cogido uno grande Me voy a coger uno pequeño Igual Es uno grande A ver que viene por aquí Vale Pues me va a coger Los tarros de arcilla Y va a hacer lo mismo Que con los cubos de metal Vas a cogerlo Manos llenas Te vas a venir a este Lo que pasa Que ahora hay que pillarle Que no estoy haciendo nada Pero bueno Vamos a catapulta Número 4 Hay que esperar A que esté vacía A ver Aguanta A ver si para dentro Le troquitos Vamos a ver Hay que ser el último Vale Claro son 4 Pues tuvieras Vale ok Estaba mirando Cada vez que sale uno Con Con varas Me quedo mirándole fijamente Si queréis saber por qué Hay que ir a ver Y resubir el Ir a ver el directo Que hice Y sabréis por qué Tengo que controlar A un tío con varas Bien Esto se me está alargando mucho Así que seguramente Os haya cortado Varios trozos De lo que ya hemos hecho Más veces Más simplemente Más simple Perdón No simplemente Entonces bueno Hay cosas que estamos así Vale Necesito muchos troncos Necesito muchos troncos No doy abasto Ahora al principio De la producción Hasta que me terminen De hacer Toda la tinta Y hasta que me terminen De hacer Todos los troncos Y hasta que me terminen De hacer Básicamente Todo el papel Y llenen las cajas Voy a estar Con un déficit De troncos He puesto a dos tíos Que me están en las catapultas Ahí Bum 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 Una saco Por si No sé si lo habré cortado Pero pues acaso Os lo digo brevemente Básicamente he puesto Dos catapultas Una para tarros Y cubos Y la otra Para troncos Exclusivamente Tengo a dos tíos Aquí enchufando Troncos Continuamente Vale Continuamente dos troncos Y esto que bueno Tengo que toquetearlo Y ya lo quitaré De ahí Vale Dicho esto Para que esto No se me alargue Mucho más Y entre en tiempo La cosa ya la tengo Más o menos preparada ¿No? Ya tengo La tinta Vete a quitarme el cartel Este por dios Me está poniendo negrísimo Venga Eso Sí Mira Mira Qué bien A la nueva caja Venga Qué bien Qué bien Te acabo de liar Porque no tiene que haber hecho eso Esto era las muñecas Ya no sé qué era Esto era el pony Esto era la caja Esto era las muñecas Uff Uff Que la lío Bueno a ver Entonces El caso es Que necesito a uno Que me traiga papel Y a otro Que me traiga tinta O sea Dos más Vale Pues tú Vete sacándome A más Que no me he dado cuenta Pero lo dejo preparado ya Y tú igualmente Vete sacándome A más Tú te vas a venir conmigo Y vas a ser El organizador De tinta Para el libro Vale Pues nos venimos aquí Y tú Básicamente Son Tinta Cuatro Te vas a pillar la tinta Que la tinta Ocupa cuatro Y cuatro Son ocho Puedes llevar dos Y tienes que dejar cuatro Pues esto Me lo vas a hacer A manos llenas ¿Cuatro? O sea Dos o tres Dos o tres ¿Cuánto tienes tú? O sea Ocupa cuatro huecos Hemos dicho Tres Puedes llevar tres Puedes llevar tres Dos igualmente Vale Esto me lo vas a dejar A manos vacías Eso es Y esto me lo vas a hacer Dos veces Porque con tres Es un poco más complicado Vale Pues ya está Y esto me lo haces dos veces Fácil y sencillo Para toda la familia Y esto me lo vas a hacer Siempre Claro que estoy pensando Si es el que va a dejar Tinta Pero es que Es que es que me complico Se me complico yo Esto me lo vas a hacer Siempre Para siempre Mano llena Mano vacía ¿Qué más me da Que más me da que deje Dos, cuatro o seis Si va a dejar Tinta porrillo Cuántas veces Quiere y más Vale Entonces ahora necesito Uno que me coja El papel Y me lo deje Por ahí Vale A ver uno que ya Este a tope Organizador De papel Libros Vale Y ya vamos a dejar Esto súper autosuficiente Para hacer libros Vale Tú sí Tú sí que tengo que controlarte El papel Ocupa cuatro Igualmente Entonces este sí Que vamos a tener Que me lo haga Dos veces Me lo vas a dejar aquí Vale Otras dos veces Bueno Vas a tener la mano vacía Dos veces Dos veces Venga Si digo dos veces Pongo dos veces Dos veces Vale Pum 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 Esto me lo vas a hacer Eh Dos veces Vale Coges dos Dejas dos Coges dos Dejas dos Dos veces Ya está Pum 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 Vamos a coger El resto de papeles Que me faltan Solo puedo llevarlo De uno Pero vamos Como va rápido Eso es Dale otra más Vale Perfecto Y entonces Ahora Vete para acá Crack Que te tenga yo localizado Esto se guarda Ojo Es que me lo estaba imaginando Esto se guarda En paneles grandes En almacenamiento Grandes Es que me lo estaba imaginando Sabía yo que iba a andar Cogito despacio Vale Vamos a ver Si yo te pongo aquí Yo te pongo aquí Y me saco otro de la chistera Vale Y puedo moverlo un poco Un poco más Así Vale Esto te doy medio Crack Entonces yo ahora esto lo muevo aquí Y esto lo muevo aquí Vale Y ya queda más o menos ajustado Perfecto Entonces tú Lo que te queda es Comer el libro Que pesa 12 O sea Pesa 12 Se nota que a nuestro muñeco Le han subido el peso Que puede llevar Vale Porque es mucho más rápido Llevando cosas Bastante pesadas Porque no Si pone que ser Ah Tiene que ser De las grandes Si o si Uff Ahora Espérate Que tiene que ser De las grandes Si o si No nos vale estas pequeñas No hay que ser De estas Ja 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 Que guay A ver A ver ¿Dónde meto el cajoncio? ¿Dónde meto el cajoncio? Vale Hay que hacer una pequeña Reestructuración aquí De cosas Vale Tú Te vas a poner aquí No es que me agrade mucho Pero te vas a poner ahí Y entonces Tú Te vas a poner ahí Con lo cual A ti que estamos Te dejamos Recoger el libro Mover la caja grande Dejarle la caja grande Madre mía Loco Y le metemos Que nos lo haga Una vez Y esto Para siempre Bueno Pues ya tenemos Los libros de nivel 6 Que ocupan 12 huecos Vale 12 huecos Así que ya no sé Si los meteré en carretillas Y llevarlos Y coger otra catapulta Ponerla aquí Y lanzarlos allí Uff Si hacer un vagón Que llegue por aquí El tren Y que pase por aquí Y gire y llegue Hasta donde pongamos Los colonos de nivel 6 Que aún no sé Donde va a ser También te lo digo Pero bueno El caso es que esto Que lo he estado usando Para poder avanzar Un poquito más rápido Nos lo ponemos por aquí Y sin problemas Vale Bueno pues La cosa ya se ha quedado Tal que Una cosa Autosuficiente Se puede decir Que con esto Ya tenemos La imprenta La librería ¿No? La imprenta Como queréis llamarlo La librería no es realmente Sería una imprenta ¿No? Porque imprimimos el papel Hacemos y todo y demás Pero bueno Así se queda todo ¿Vale? El caso es que hemos tenido Que traer un montón de cosas aquí Para hacerlo todo Autosuficiente Aquí Sin necesidad de coger Cosas de fuera Pero ha salido bastante bien Está la cosa bastante guay Todo fluye Exceptuando Lo que viene ser Los troncos Que creo que los tengo Con un poco de paciencia Se van a ir rellenando No va a haber problema ¿Vale? Esto es simplemente el principio Que cuesta un poco más Pero como tenemos que hacer Más cosas todavía Tenemos que hacer los juguetes De nivel 6 Si no me equivoco Y no sé si nos faltará La ropa También de nivel 6 Tenemos que hacer Así que Mientras que hacemos la ropa Y hacemos los juguetes Esto ya va a ser Súper productivo Y no hay ningún problema Dicho esto Yo llevo ya 46 minutos Aquí moviendo y apañando Y eso que había dejado La cosa medio hecha Es que Quieras que no Te pones a mover cosas Y tardas un ratillo ¿Eh? Así que espero que os haya gustado Y les pregunto más Adiós Chao Chao